Oye, Carmen, pero entonces tuviste este éxito avasallador a nivel internacional y de repente, pues estuviste en un momento muy vulnerable donde desgraciadamente, pues como a todo mundo, como a muchísima gente, nos gana el miedo y empezaste a tocar lugares oscuros. Sí, terriblemente. Y la caída fue estrepitosa. Porque no lo supe controlar. Y además, no decía que yo tenía un problema de adicción tan grave, porque al principio yo pensaba que lo iba a controlar, cuando ya me enganché, pero no. ¿En qué momento? ¿Cuándo fue justamente cuando tú empezaste a tocar fondo? Fíjate que ya tenía yo a mis hijas, bendito Dios. ¿Por qué? Porque así no traen esa genética contaminada. Y no supe cerrar el círculo de la pérdida de mi madre, mi fractura con el padre de mis hijas y cositas ahí que estaban pendientes. No supe cerrar esos círculos y llegó el momento en que Carmen se rompió. Se rompió. Sí. Sí era muy admirada y que eso es algo muy maravilloso para todos nosotros como personas públicas. Pero sí había una gran soledad en mi corazón. Soledad que hoy disfruto, porque no estoy sola. Por hoy sé que nunca he estado sola. Así es. Sí. Que fue un proceso que tuve que pasar de aprendizaje, quizá parte de mi destino, no sé, porque hoy soy una gran maestra de vida. Así es, así es. ¿Crees tú que pudo haber sido ese exceso de belleza, ese exceso de fama, ese exceso de halagos, los que te hicieron como que perder un poco el piso, ¿tú crees? Y te lo digo porque de alguna manera pues de la mano nos vido cosas en este camino, cosas muy fuertes, de halagos, y de repente te sientes muy acá. ¿Crees tú que eso fue lo que te llevó a lo mejor a sentirte tan vulnerable para buscar estas salidas? Fíjate que no, bueno, siempre fui vanidosa y presumida, que eso sí les quedó muy claro a todo el mundo. Por eso estás tan bonita todavía, mi reina hermosa. Gracias. Pero ¿sabes qué? Yo creo que el dolor de las fracturas emocionales, de las fracturas de pareja más bien, de los compañeros tan importantes que tuve en ese momento y que no tenía toda esa experiencia, fueron golpes muy duros. La pérdida de mi madre para mí fue algo tremendamente fuerte porque éramos muy amigas, muy unidas, confidentes, y mi madre fue maravillosa, y será maravillosa donde quiera que está. Y eso me sacudió mucho. Después yo tengo la cuestión esta de la leptospirosis citerohemorrágica. Nunca había estado yo enferma, y menos con una cosa tan... que yo desconocía, que no es común en las personas, ¿no? Entonces eso me llenó de muchos miedos. Carmen. Y no supe cómo manejarlo. Claro. ¿Me podrías decir tú que también, a lo mejor las parejas que vinieron después del padre de tus hijas, no ayudaron, te hundieron más? Ay, quién sabe. Pues sí, ¿verdad? Por mujeriegos. Sí, pues cooperaron, ¿no? Pues sí. Cooperaron un poco. Vuelves a poner tu confianza en alguien cuando tu mundo se está cayendo y que esa persona te traicione, pum, pues te hace más débil, ¿no? Pues sí. Más vulnerable. Eso, claro. Me movió mucho el piso. Por eso quiero decirte que hoy me quiero más a mí. Por favor. Eso. Me cuido, me procuro, mi hermosa. Sí. Y entonces, para querer a los demás, pero hoy no me descuido. Y si las cosas no caminan bien, pues next. Primero para ti. Otra de las cosas que hemos vivido contigo a la distancia y hemos empatizado porque eres una mujer guerrera y todos los que te conocemos lo sabemos, fue este acoso tremendo que tuviste en los medios. Estos juicios, lo que decíamos hace un rato, y ahorita vamos a platicar con nuestro especialista, Gualberto Tenorio. Gualberto, bienvenido. Deseamos hace un rato, todos los que estamos aquí, los que están en casita, todos nos hemos caído. Así es. Nos caemos todos los días. El tema es cómo nos levantamos. Pero resulta que tú te convertiste en una diana donde la gente aventaba y juzgaba. Por supuesto que es más difícil salir adelante cuando tienes este acoso de los medios. Te dolía el corazón. Me imagino que fue para ti tremendo, además de vivir lo que vivías personalmente, vivirlo a través de los medios, ¿no? Sí, porque no sentía ningún apoyo. Me sentía frágil, vulnerable, acosada. Abría la puerta del departamento y tenía ahí 20 periodistas. No podía salir a la calle. Cuando estaba yo mal, pues sí, literal, iba yo por mi pomo, pero se abría la puerta y estaba ahí todo el mundo porque sí vivía un momento tremendo en la cuestión de las adicciones. De verdad, estoy muy agradecida con Dios, con la vida, con el doctor José A. Charzabalza que me reconstruyó la nariz, que lo amo y te mando besos, mi querido amigo. Y quiero decirte que toda esa gente que fue solidaria y que me dio toda su fortaleza, su amor, su confianza para poderme otra vez levantar porque fue muy duro, de verdad. ¿Cómo no? Y yo quiero creer, doctor, que es el doble o el triple o el cuádruple o 20 veces más duro salir adelante cuando tienes a 25 cámaras en la puerta, ¿no? Y por supuesto, es un momento difícil, pero sin duda, Carmen tiene las herramientas y los recursos para salir adelante. Gracias, doctor. Qué bonito. ¿Qué sientes ahorita... Perdón, Memito, perdón. Cuando estamos viendo estas imágenes que nos estrujan, hoy que eres una mujer recuperada, hoy que eres una mujer libre, libre, con... Sí, es que me iconó. ¿Qué sientes cuando ves estas imágenes dolorosas? O sea, ¿a qué te remiten o qué te hacen sentir adentro de tu cuerpo? Fíjate que hoy sí a veces me sensibilizan, pero ya no me rompen. Gracias a Dios, sí. Ya no me rompen porque también dejé de darle la importancia a la gente tirana. Sí. Y ni soy ni la primera, ni la única, ni la última que va a tener este tipo de problemas. Sí. Me dediqué a restablecer, a juntar los pedacitos de Carmen, a renovarme, a reinventarme, enfrentarme, a trabajar con mi interior, lo que es una vida espiritual, que no es que seas de golpe de pecho, porque digo, a mí me encanta también la pachanga y pues vivo de esto. Sí. Pero hacer las cosas correctas por los motivos correctos, a vivir en paz, a poner límites. Claro, importantísimo. Sí. En principio, para mí. No me doy ni un permiso, porque quiero decirles a toda la gente del público y a ti, mi hermosa, que recaí porque me daba esos permisitos de que una copita, un permisito, un papelito. Y no. Yo, el día que me cansé también de vivir mal, de refugiar mis miedos en la sustancia, o evadirme, dije, devuélveme todas las virtudes que me diste cuando nací. Como a todo mundo, cuando se nos da nuestro kit de virtudes y de cosas hermosas. Claro. ¿Sí? Y entonces, lo pedí con humildad y también me comprometí que para hacer las cosas, para tener resultados diferentes, tenía que hacer las cosas de manera diferente. ¡Bien! Entonces, abro la puerta, saliendo del último internamiento, me encuentro un pomo de tequila y dije, mi madre es a la basura. ¡Qué bonito, Memo! ¡Qué ejemplo de vida y qué padre testimonio para la gente que está en casa y que a lo mejor de repente no sabe! Mira, es que mucha gente lo ve y lo escucha y dice, ay, pues mira, ella salió adelante, mira, la hora no pasó nada, seguramente de un día para otro dijo, voy a cambiar y cambió, pero no fue así. Sí se puede cambiar, tú has luchado muchas batallas, Carmen, pero quiero que me cuentes de una experiencia de estas veces que tocaste fondo que de verdad sentías que te morías, que de esa no volvías a salir. Es más, esa experiencia tan fuerte, quiero que me cuentes que en lugar de pensar en salir, pensaste en despedirte de este mundo. Pues quiero decirte que no pensé en despedirme de este mundo, pero sí está a punto de devolverme una indigente. Claro. A ese grado yo llegué y yo dije, si le sigo así, le dije, adiós, adiós le pedí, ayúdame. Y me fui a un lugar espiritual maravilloso, fue mi último internamiento y ahí trabajé. Todos los días me paraban a las cuatro y media de la mañana para trabajar conmigo de manera espiritual. Y mira qué maravilla porque así entonces empezó a cambiar mi vida, empecé a estudiar, bueno, después de dos años de estar limpia, lo que es adicciones, tanatología y luego prevención del suicidio. Y sigo estudiando todo este tema porque hoy por hoy tengo a mis pacientes, sí, doy conferencias y eso es maravilloso. Es darle la vuelta al problema, darle la vuelta a la situación. Hace ratito te comentaba Memo acerca de las parejas. Efectivamente no le podemos echar la culpa a nadie, pero de repente nos echan la manita. Pero cómo no. En tu caso tuviste dos niñas hermosísimas con un hombre con el que tuviste sus quesques, pero hoy por hoy es un hombre que se expresa bonito de ti y eso me da muchísimo gusto y aquí tenemos un testimonio. Hola, Carmen. Más allá de los desencuentros y de los desacuerdos y conflictos que hayamos tenido a lo largo de los años, siempre existirá un cariño y mi respeto. Te deseo lo mejor, eres una magnífica persona, una gran mujer, recibe un abrazo desde mi corazón y las mejores vibras. ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Gracias, Mario. Gracias, de verdad, gracias. Y esto es nada más un ejemplo de lo que la gente que te conoce ve. Ve en ti, que le diste la vuelta, hoy das conferencias, hoy ayudas gente y tienes a este señor que habla bonito de ti. Sí. ¿Cómo te cae eso? Me emociona y siento bonito. Mira, Mario fue una persona muy importante en mi vida, tan eso desde que yo decidí ser madre con él en mi mejor momento. y no me importaba porque teníamos mucha ilusión de tener a nuestras hijas, bueno, no sabíamos que iban a ser dos hasta después, pero fue un regalazo y vivimos cosas muy lindas también y yo me quedo con eso. Claro que sí y él también, por lo que veo. Hablando de tus niñas, ya son adultas, ya tus niñas son grandes, están muy hermosas, ¿cómo están? ¿Cómo están tus chiquillas? Muy bien, estudiando, terminando pues sus estudios, ya están en la recta final prácticamente, felices y con este ejemplo que tienen de lo que no deben de hacer, porque lo vivieron pues muy cerquita de mí, de lo que no deben de hacer y de lo que es resurgir de la nada, ¿verdad? De esa fortaleza del ser aguerrido, del reivindicarse, creo que si hay alguien a quien le pueden preguntar abiertamente cualquier cosa, porque para ellas soy un libro abierto, ¿sí? Y en plena confianza les voy a decir las cosas tal cual. Hemos trabajado, ¿sí? La parte de resarcir, obviamente, daños, porque hubo mucha ausencia en mi persona, que esa fue la parte más dura con la que yo he tenido que trabajar y todavía falta, ¿no? Pero evidentemente hay que disfrutarte a los momentos que Dios me dio la oportunidad de volver a estar en convivencia y en familia con mis hijas, con mis hermanos, con todo mundo, porque todo mundo se alejó. Sí, pero yo te quiero aplaudir una cosa, Carmen, en tus momentos más oscuros pensaste primero en tus hijas y decidiste que tu hermana estaba más apta que tú para hacerse cargo de ellas y eso habla de... Mi hermana, donde quiera que esté, merece todos los apuntos. Pero tú también, porque tú sacrificaste tiempo con tus niñas para que ellas tuvieran una mejor vida y eso habla del gran ser humano que eres y de la gran mamá que eres y ahora las ves y ahora están recuperando ese momento de estar juntas y eso es lo más bonito de todo. ¿Te quedas con alguna culpa, Carmen, en ese tema? Fíjate que sí, todavía estoy trabajando con esa cuestión de la ausencia de mi presencia en momentos complicados para ellas también. Sí, y bueno, pues lo hemos hablado, hemos compartido, hemos llorado, o sea, ha habido un trabajo integral de todo tipo para soltar e ir creciendo e ir unificando más nuestros corazones. Pues qué bonito, qué bonito ejemplo y qué bonito testimonio. Gracias.